¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este nuevo vídeo, amigos y amigas Vengo a enseñaros una filtración Bastante, bastante interesante Que bueno, como bien podéis estar viendo ya en el título Del vídeo, los dos nuevos eventos Que van a venir para esta nueva temporada Crystal Guard Ya se han filtrado Como siempre digo, en este tipo de vídeos son filtraciones Así que no sabemos si realmente Va a ser cierto que van a volver Estos dos nuevos eventos Porque sí, son eventos que ya Hemos tenido anteriormente enero de 6 Pero como digo, es una filtración No hay nada oficial En este vídeo tampoco fechas Así que como digo, realmente no se sabe Si van a acabar viniendo o no En esta temporada, por lo menos Crystal Guard Así que sí, espero que hayáis dejado ya un like Que os hayáis suscrito al canal Porque literalmente, bueno, si veo que apoyáis este tipo de vídeos Os enseñaré más filtraciones De cosas muy grandes que vienen Para esta nueva temporada de Crystal Guard Que están muy, pero que muy guapas Al igual que en este caso Subí hace unos días Un vídeo de los dos nuevos élites En este caso de Crystal Guard Si queréis echarle un vistazo Pues bueno, ahora mismo estará el vídeo Saliendo en pantalla Pero sí, gente Como ya he comentado antes Son dos eventos Que ya hemos tenido Enero de 6 Y efectivamente Uno de ellos Es el evento Showdown Este evento Que teníamos Que era 5 para 5 Si mal no recuerdo Que teníamos como la escopeta En este caso Sí, era creo un La voz SG Diría que era exactamente igual La voz SG De Vigil y de Dukai La teníamos como arma principal Y mataba de un tiro En un escenario Totalmente diferente A cualquier mapa Que hay a día de hoy En R6 Que la verdad Que ha estado bastante Bastante guapo Sinceramente Y muy divertido De hecho Hace unos días En directo comenté Que la verdad Que tengo bastantes Bastantes ganas De jugarlo Y que ojalá Que lo vuelvan a meter Y aquí lo tenemos Como ya han filtrado Como yo es una filtración No se sabe si esto Va a acabar llegando Al juego o no Dicen que sí Para esta temporada Crystal Ward No se sabe fecha Pero vendrá el evento Este Showdown Que por supuesto Si queréis ver gameplay Lo tenéis en el canal disponible Y también como segundo evento Como evento Para Halloween En este caso Para esta temporada Crystal Ward Tendríamos el evento Tan famoso Y tan conocido En R6 Por la gente general Que la verdad Que les gustó A todo el mundo Que lo probó La verdad En este caso Estoy hablando Del evento Doctor Curse Este evento Que ya tuvimos En su momento Que salió En Halloween Pues también Saldría para Bueno Supongo que A mediados de estas fechas De Halloween Y demás Como evento Grande Para esta temporada Crystal Ward Que la verdad Que como he dicho Era bastante Bastante divertido Y sobre todo Ahora hablaremos De otro tema Que son el tema De la colección El tema de los Alpha Packs Que van a venir Con Con estos eventos Con todos los eventos Hacen lo mismo Sacan una colección En particular En este caso De estos dos eventos No sé Si van a sacar La misma colección Que cuando sacaron Por primera vez Bueno Estas colecciones Estos eventos Estos eventos Para este evento Yo creo que si Pero como digo No se ha confirmado No ha salido Nada oficial Así que por supuesto Es algo que yo os digo Es algo que yo os enseño Y que como digo Puede llegar al juego O no Igualmente Sobre el tema De bundles Skins Skins Y todo eso Próximamente Tendréis un vídeo Así que apoyar Este con un fuerte Like Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y amigos y amigas Yo no tengo más cosas Que comentar La verdad que Una gran noticia Así que es cierto Que es Bueno Han copiado Y pegado Dos eventos Para esta nueva temporada Crystal Guard Por lo menos Son dos eventos Divertidos Dos eventos Graciosos Que divierten a la gente Y que están bastante Bastante bien hechos Si que veremos Cuando los sacan Yo como digo Estaréis viendo Una partida de fondo Os voy a dejar con ella Que la verdad Que es una tremenda partidaza Y muy Pero que muy divertida Repito Apoyar este vídeo Para más vídeos De filtraciones Hay un montón Así que como digo Apoyar este vídeo Para que cada día O cada dos días Tres días Vayáis teniendo un vídeo De filtraciones Sobre todo lo nuevo Que viene Para la nueva temporada Crystal Guard Igualmente Todos estos vídeos Los estaría almacenando Por así decirlo En una lista de reproducción Que tenéis pública En el canal Que es todo lo que debes saber Sobre la nueva temporada Crystal Guard Así que si le queréis Echar un vistazo Ahí tenéis todo el contenido Que va a venir Para esta nueva temporada Así que como digo No me voy a entretener más Gente Os dejo Directamente con la partida Vamos con ella Le chou Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta 702 77 ¿Qué? El no da mementa Eres un hater De cuidado Dale ya Madre mía Toma Hoy va Madre mía Madre mía Es que vaya hater Es que parece mi padre Tío No Ya sabes que Me tratas bien Yo soy mejor del mundo Ahora Vaya hater La cruzacita A ver si vamos A cualquier lado Un garaje Pablo Es que ya lo he estado Haciendo esta apuesta Me pido Un bandit Un bandit Si o si Bueno y para la puerta Va a mutearla Bueno no te vas Me piden muchas cosas Tío Tú de verdad Cambia un poco Cambia un poco Déjame el cárcel a mí ahora Toma cógelo tú Corre Perfecto Bien Te digo una cosa Sí Tienes que jugar Tiene igual que yo ¿Sabes? Es que vaya hater Es que encima lo dice así Es como si le estuviese dando Tipo Es como si le estuviese dando Una lección a un niño Como no te comas la comida Te pego Me debes 5000 pesetas Torrente Y con el peseta me debes Es una película de torrente Pablo Yo si Todas ¿Sí? ¿Qué parece? Muy guapas La verdad que me lo he visto Con mi padre Con mi madre Con mi hermano Y Muy guapas la verdad Están muy chulas Las querían cancelar De hecho querían Se llamaron De todo A De todo Pero Que es impresionante Esa película Vale millones Esa película Vale Millones Vale yo no tengo más cancel He puesto los tres Para que luego no me eche la bronca La mica está ahí a tope Era un pesado Vale Ahí va a cerrar todas Vale Sí Guau que es complicado Vamos a cerrar arriba Uuuh que guapa esta defensa Pablo La verdad que sí Se va el perro Me muevo por aquí Para que venga Tontito que es esta Yo he mirado la de baja puerta ya Eh ¿Hay uno o qué? Sí Está ahí arriba el tonto este Me estoy meando Malo Hostia Bueno Estás rompiendo el castle este tú What? Pero han cambiado el sonido ¿No? Es el de abajo Sí, sí, sí Mucho, 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 mucho Dale, dale, dale Hola Jeper Buena Otro, otro, otro Otro Izquierda Le puse, le puse A menos Buf, desmayado La madre que me pare No sé Muéete, muéete, muéete Arriba, arriba, arriba Muelo, muelo, muelo Es que me he caído Pablo Me he caído Deja injure creo de hecho Vamos Deja injure, sí Perfecto tío Bueno Nice, me gusta Vamos Ay, porque me sale a mí la esta Cuando tú la has matado Aunque sí, sea mi kill Todo lo que tú quieras Pero porque si lo has matado tú Bueno, no sé Pues buena pregunta, en verdad Buena pregunta, eh La verdad que Eso es muy buena pregunta Ahora en ataque, Melo ¿Cómo lo vamos a plantear? Bueno, es que claro Ellos no van a jugar como nosotros La verdad que no Yo me voy a pillar una knock Sí Vamos a A terminar esto del tirón Vale Vale, de momento no está Igual ahora reiniciamos para tal, ¿vale? Son las 7 y 22 Hasta las 7 y media Todavía quedan 8 minutos Cambio gordo 7 en Canarias Efectivamente ¿Cómo que efectivamente Pablo? Es una hora, no un minuto Madre mía No, no un minuto Keep me salt Keep me salt Keep me salt Te das con otro al Pablo Tú, bolsito ¿Por qué en Canarias? Una pregunta ¿Por qué en Canarias hay una hora Menos? Por la franja horaria Están a la izquierda Muy a la izquierda O sea, tú como tal Canarias está súper súper lejos O sea, aunque la veas en el mapa En el telediario Que está ahí pegajita Está más cerca de África Que de España Está guapo ¿Cómo hablan los canarios? Muchacho 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 Está guapo Él no es la más cosa que nadie Muchacho De hecho, como tal Están en África ¿Qué dices? Sí ¿De verdad? Bueno, es que yo no sé Ni dónde está Canarias en el mapa Ah, bueno, sí De hecho, sí sé dónde está Canarias en el mapa O no No sé Bueno Sí Es que muchas veces se piensa en muchas veces Por el tema del telediario Se pensé que está directamente abajo Así a la izquierda De España Ah, está tomado por culo Vale, perfecto Pues vamos, eh ¿Dónde está? En bar, tú Vale, pues escucha Le podemos entrar por azul ¿O quién eres? No, no, no Por CCTV Por CCTV Que tú tienes el martillo No vas a entrar por CCTV Vale, tío Para el fato Coño, cállate Hay un tonto aquí Vale, contémelo Porque no va No Es que literalmente Literalmente Está complicado Vale, pues vamos para allá No Pero menos por mí Es un poquito Un poquito de show, ¿no? Vente para el esterete Vente, vente, vente ¿Dónde estás? Abre aquí Ah, pues, pues, pues Ah, coño, es verdad Debe decir eso de ir por jugadores Pues, pues Vamos, dale Te he apagado, tío Ah, pero aquí Nos metemos del tirón Aquí, aquí Sí, sí, yo estoy dentro Nadie, ¿no? Uf, vaya hostia Ah, está el a bordo Bueno, pues, además ya lo siento Tiene que ir el pavlotas Siete que eche la partida Finiquitamos la partida Muy buena, eh Ha sido divertida, eh Ha sido divertida Eh, tío Nada, es Buena, 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 buena ¿Por qué hay cuatro personajes? Ah, cinco No Qué tonto que es, tío Es que voy a tonto, tío Hay que irnos a la cámara Entonces, pues...